Silvia Fernández Barrio Sus sueños, todo esto lo trae Nehuen Rubio Porque Nehuen Rubio será el espejo donde todos los chicos puedan mirarse El más fuerte El más fuerte se hace presente y se llama Nehuen Rubio El más fuerte So I keep living, cause it feels right And it's so nice And I do it all again this time It's forever, it gets better And I, I, I like how it feels 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 So just turn it up, let me go, I'm alive Cause you know, never stop, give me more, more, more Cause I like how it feels Oh yeah, I like how it feels Hola a todos, soy Nehuen Rubio Este programa es el más fuerte Por mi nombre de origen, Mapuche Un programa de un chico para todos los oyentes del mundo Seas grande, chico, gato, perro, jirafa, fante, planta, árbol Orgrillo, cucaracha Pueden pirtear musicales, contar chistes, anécdotas, traveseras y las actividades que hacen Y si quieren salir al aire, no se olviden de dejar su teléfono Llama y participa de todas nuestras consignas Así podes ganar enteras y premios gratis Una hora donde por primera vez representanistas sos vos No te esperas el más fuerte, comienza ya Hola a todos, yo soy Alejandra Rubio Además de ser la mamá de Nehuen lo voy a estar acompañando para contarles los lugares Donde pueden ir y divertirse gratis durante todo el fin de semana Y como siempre tenemos varios concursos El primero es llamar al 43009470 Repito, 43009470 Para un bautismo de buceo en las escuelas de buceo Galapagos Gente de las acuerdas de medicina privada También elegimos al más creativo Que es un concurso fotográfico donde podes participar Mandando tu foto celular o cámara a nuestro mail Nehuen elmasfuerte arroba gmail.com O podes llamarnos también al 43009470 Para sumarte a la cocina del día O piratas musicales, contar chistes o dejar saludos La cocina del día es Cómo ayudas al mundo ecológicamente Entre todos los llamados Vamos a retirar un par de entradas Para el zoológico de Luján Que queda en el acceso este, kilómetro 58 en Luján Un corte de pelo en la peluquería Plana La primera copa de Buenos Aires Donde no se van a cortarse el pelo Sino también a divertirse Me decís la edición de Prana, mami Sí, Cramer 2383 en Belgrano Y Amenábar 2237 también en Belgrano Para todos los que quieran saber Las otras sucursales porque tienen en Villa Urquiza Además de dos más en Belgrano www.pranapelu.com.ar Te podés hacer de todo Tatuajes en el pelo, color, rastas Bueno, y además tienen DJ en vivo Y todo lo que quieras, la mejor onda, ahí También sorteamos un par de remeras de 45 minutos La marca de Vista a los Famosos En su nueva dirección en la calle Bogotá 3077 Llamanos al 43009470 O mándanos un mail toda la semana A newellmaforte.gmail.com Y participa de todos esos sorteos Vamos con una pequeña musiquita Un poquito larga, si no es acumulada Dale ¡Jajaja! ¡Jajaja! Yendo a la casa de mañana Camino por el culébar Yendo a la casa de mañana Buscado y rastreado Obsesionado para verte ¡Qué suerte haberte encontrado al fin! ¿Te acordás ahora? Caías a casa a cualquier hora Te comías mis moras Si sobraba las llevabas Porque te obligaba una vividora Y ni vos sabías si esa señora Era tu madre o tu tutora ¿Sabés quién soy? Es el que le contaste el final de una peli de Cowboy Si soy el dueño del libro de Tolstoy Al que le pegaste como tapa una Playboy Me acuerdo como si fuera hoy Y no está lejano el verano que me robaste el aeroplano Seguiste y te fuiste sin sutileza Con mi gata hacia mesa Mi joystick El cubo de Rubik Y una pieza del mecano ¡Buen día venido! ¡Venidia visita! 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 ¿Te acordás que te reíste de mi acné juvenil? Te creíste viril Y me dijiste sarcástico Te rompo la cara Gil Y no te deja sano Ni el cirujano más práctico de Beverly Hills Y lo hiciste Me la diste en la nariz ¿Ves esta cicatriz? Fuiste vil No me dieron diez puntos Me dieron mil Y ahora soy un simil De las líneas de Alaska En el frío de Alaska O en el calor de Brasil Hace memoria Me robaste la novia en preparatoria Yo la quería y vos te la llevaste a la cama Con no sé qué historia Y por escoria te hice la cruz Mientras me hacía la vez de la victoria No son teorías mías Vos fuiste el que tentó a mi hermano Con esas porquerías Te sobró cobardía Y te faltó decencia Cuando lo viste temblando Luchando con la silencia Buen día Benito Buen día Benito Te vine a visitar Buen día Benito Te vine a visitar Buen día Benito Te vine a visitar Te olvidaste que tu padre era el jefe del mío Y que por libre albedrío Lo echó del trabajo aquel invierno tan frío Me das calofríos cuando ese lío El más fuerte Y que los hombres también lloran Y entonces ¿Por qué sabes llamaste al 911? Dijiste que no hable Y me denunciaste a la policía Vos eras culpable Soy inocente Y dijiste que el incidente era culpa mía Pero hoy tengo con la justicia una cita Y no será en vano Tanto recé para encontrarte a la virgencita Y a San Cayetano Que después de esta visita Seguro quedamos a mano Buen día Benito El video visita 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 Y ya volvimos Después de podernos arrevinar Y como habrán visto Se nos cuento todo Bueno, vamos con las preguntas de la vez pasada Y digo las preguntas del día de hoy La primera pregunta de la vez pasada ¿Qué animal tiene el embarazo más largo? Las opciones eran el elefante La ballena azul O el tiburón anguila común La respuesta es el tiburón anguila común Con 42 meses de embarazo El elefante 22 meses Y la ballena azul 11 meses y medio La segunda ¿Cuál es la montaña conocida más alta? La pista había sido No es el Everest La montaña conocida más alta por el hombre Es el Olympus Mon en el planeta Marte Con una altura de 125 kilómetros Claro, era con trapitas Por eso le dimos la ayuda Oh, mal que bolosa Y la tercera y última ¿Dónde está el mayor desierto del planeta? El Sahara en el norte de África Ocupa un poco más de 9 millones de kilómetros cuadrados Y es el mayor desierto cálido Pero un desierto es sencillamente una zona Que tiene poca o ninguna lluvia Así que según la definición El mayor desierto sería la Antártida Con 14 millones de kilómetros cuadrados Y solo 50 mil metros de precipitaciones al año Esa otra pregunta contra Pita Somos muy malos ¿Los de esta semana son con trampa? Esta no Ah, hay que buscarlo porque se vienen los récord Guinness nuevos Exacto Que ya están los récord Guinness nuevos además Bueno, las preguntas Bueno, como dijo el Che Los récord Guinness son ¿Cuál es el país con mayor índice de natalidad del planeta? O sea, el lugar donde nacen más bebés en el mundo Pita No es tenacia O sea, los chinos no son No, seguro ¿Cuánto mide el diente extraído más largo? Todo eso lo tienen que googlear Exacto Exacto, ¿no? Y nos mandan a dónde? A nelwebemafuerte arroba gmail.com O pueden llamar en toda la semana Ok Bueno ¿Cuánto mide el diente extraído más largo? Esta entre 2 y 4 centímetros Opa ¿El mío? ¿Cuánto crees que mide el diente extraído más ancho? Es más ancho Es más ancho Entre 1 y 2 centímetros ¿También? Ah Un gigante Toda la boca ¿Cuál crees que es la mayor cantidad de dientes de niños? Ah ¿Cuál crees que es la mayor cantidad de dientes de niños en el momento de nacer? Que nació un... Exacto No me acuerdo, así se hace mucho Última pregunta ¿Cuántos años crees que tenía la persona mayor a la que le creció un diente nuevo? Ah, ya Bueno, la abuela tenía un diente de leche Nuestra abuela, Delia Sí, nunca le había salido, así que le había quedado este dientito Fuá Bueno, y vamos ya con la nota del día de hoy Dale Nuestro próximo invitado es... A ver Productor Guionista y director Entre sus próximos proyectos realizará Bosque Santo Un cortometraje de Luisana Cabido con Matías Vázquez Con producción de René Cabral Con nosotros Cacho González, director del corto quedará de ¿Qué pensar? Hola Cachita, ¿cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Ya lo están viendo ¿No? Obviamente Obviamente que sí Bueno, disculpanos porque venimos a la corrida Por favor, por favor Contame, ¿de qué se trata El Bosque Santo? El Bosque Santo, es la película que te cuente ¿Cree que se trata? No, el Bosque Santo El Bosque Santo en realidad es un nombre obviamente Sí Que se le puso así al corto Porque está basado en una historia, está basado en la realidad en realidad ¿No? En Europa se están empezando a aparecer ciertos espacios, no se los llaman cementerios Se los llaman de otra forma Por eso la idea de poner el Bosque Santo Son lugares así para ir a depositar al familiar que nos deja De una manera diferente En vez de enterrarlos con el cajón, ¿no? En un lugar así con lápidas o con los cementerios, digamos Téntricos Sí, o los cementerios parque también Viste que le ponen placas también a los cementerios parque Bueno, estos son cementerios que están hechos en lugares así como si fueran un bosque en realidad natural Donde hay piedra, donde hay plantas, caminitos, ríos, arroyos, no sé lo que fuere Y no se modifica la realidad de la naturaleza Sino que las personas son cremadas Por el momento solo están aprobados los que se pueden cremar Poner en una hornita que es biodegradable Se entierra esa hornita Y arriba se pone un árbol, ¿no? Sí Y ese arbolito pasa a ser, de alguna manera, como el espíritu de este familiar que nos dejó Pasa, simbólicamente pasa al arbolito Entonces vos después vas y visitás a un árbol, en realidad, ¿no? Una lápida o un lugar así medio tétrico, ¿no? Esa es un poco la idea Además que un poco también tiene, ¿no? Sí, sí De la persona al árbol alimentarse también, ¿no? Exactamente Ay, qué feo que eso me hizo Es así Después te voy a contar una anécdota O si viene tu abuelo antes le hacemos contar la anécdota de él Que tiene con el cementerio y una cosita así Sí, hermoso Bueno, y te cuento, para redondir la idea Se está pidiendo que se autorice otro método mucho más innovador, si se quiere Que es una especie de huevo del tamaño para que entre una persona En forma fetal esté dentro Una vez que muere, no necesariamente tenga que cremarla la persona Porque hay personas que no nos gusta cremar a nuestros seres queridos Entonces, bueno, poder ponerlo dentro de un huevo y así con el cuerpo entero Con el huevo también biodegradable, el material Plantar ese huevo y de arriba poner un árbol también con la misma idea Pero eso todavía no está autorizado en ningún lugar del mundo Todavía Está presentado todos los proyectos, pero no se está dando Bueno Pero si está autorizado lo de la urnita Lo de la urnita si está Por ahí también uno cuando... Bueno, de feo, ¿no? El tema, pero cuando se reduce, ¿no? Que los tiene que sacar después de tantos años Y a veces no saben qué es lo que tienen que hacer Después creo que de 20 años se sacan cuando uno los entierra, por ejemplo Y bueno, también es una buena forma Si se puede poner en un unita y hacer esto Exactamente, exactamente Sale un poco la idea Así que bueno, lo que se hizo fue Luisina Quien fue quien me convocó y me acercó el guión Para ver si nos gustaba Esto lo hablamos con René Y bueno, donde cabrá el productor Nos gustó mucho Le mandamos un beso Va a venir René, pobre Tuve un inconveniente Sí, sí No pudo venir Así que bueno, le mandamos Igual está bien, no se preocupen Todo bárbaro ¿Por qué iba a hablar? Que después vamos a hablar del corto Que bueno, que hicieron el abuelo con Marianito González Que seguramente lo vamos a ver ahora también en un ratito Que viene con mi papá Y contame, ¿sos ecologista? Ecologista, sí, la verdad que sí Naturalista diría yo más que ecologista No me dedico todos los días a profesarlo Pero sí me gusta mucho la naturaleza Definitivamente Igual nos quedamos en lo que era En la explicación de Boque Santo Pero no en la película Todavía no En el corto Así que cuente nomás Bueno Y la idea te decía que la Está jornada, vamos a decirlo Está adaptado Sí El concepto lo tomó Luisina Es una vecina, una chica joven de allí de Luján También donde vivimos nosotros Que es poeta, escritora Tomó la idea de ese y lo adaptó Y armó un guión Para contar Esta idea de una persona De Elvira Que Que desea Dejar de O sea, con ella Ella no quiere Terminar dentro de un cajón de madera Y que tengan que matar Un árbol Para que ella la puedan enterrar Porque más o menos se calcula Que con cada cajón Se gasta un árbol Se calcula En realidad no es así Pero bueno Se cree que es así Entonces Este personaje no desea Que pase eso Que ese árbol Por lo menos un árbol No se mate Para que la entierren a ella Este Todo el desarrollo De la película Se encuentra con Este Bueno Con el actor principal Con el galán Con Matías Que le mandamos un beso grande Un tipazo Y la verdad que bueno Se enganchó mucho con el guión Con la idea Se encuentra con él Él es un periodista Obviamente ya de paso que estamos Lo llevamos a la ficción A su realidad Pero bueno Es un periodista Que está investigando Sobre cuestiones Digamos Sociológicas Tomando información De los cementerios Sin decir nada En realidad Él no está vivo Y bueno Como vos en el próximo corto Muertito Claro Ella Obviamente Está muerta Eso sí Queda claro Su espíritu Queda claro Desde el principio de la película Lo que ella Tampoco Ella lo descubre Si el periodista Si él lo sabe Porque él hace como un control ¿Viste? De las personas que van viviendo En el cementerio Tienqueando sequitas Es como un contador de almas ¿No? Y bueno Ella en un momento Su sobrina En una ceremonia Bastante extraña también Porque no hacemos una Pompa Fúnebre Como se llama Convencional Sino que también es En un carrito Un huevo ¿No? Un carrito Preparado Especialmente Con un huevo Y en bicicleta Una bicicleta lo lleva Claro Claro Entonces van las personas caminando ¿Entendés? Con todas con ropa florida ¿Viste? Que feo debe de ser Que está conduciendo la bicicleta Imagínate Te chocás con una pierna No bueno Te cae el muerto ahí No, no se cae el muerto Porque en realidad Es una hornita con cenizas O sea No, no, no Aparte va despacito Van caminando Todas las personas alrededor O sea Es medio raro que se te caiga Aparte lo estamos preparando bien No seas tan mala Bueno No sé Lo vamos a saltar al huevo Lo que pasa en la vida real Bueno, por eso Que alguien te llega a caer Y queda distrito Claro, no Por eso el carretato está preparado Obviamente Para trasladar esa urna Vamos a decir La historia Termina linda Digamos De alguna manera Porque Eh Donde se hace la ceremonia Donde se entierra ¿No? El huevo Y después el árbol Y todo eso Está la sobrina de ella Sí Que tienen las mismas edades Vos la mirás y decís Pero como la sobrina ¿Vendés? O sea, puede ser Pero bueno En este caso la idea es que El alma de esta mujer De Elvira Que está contando De alguna manera la historia Se mantiene joven ¿Viste? El espíritu joven Entonces un poco De una mujer De más de ochenta y pico de años Este De alguna manera eso queda claro También en la película Pero bueno La mostramos joven Porque la idea del espíritu joven ¿Viste? Que se perdura joven ¿No? Entonces cuando su sobrina Está terminando de enterrar todo eso Le lee una poesía Que escribió Supuestamente su tía Entonces él escribe Y esa poesía habla De toda esta cuestión De la idea De terminarlo de una manera natural Y de poder darle vida a un árbol ¿No? Con su cuerpo Con su espíritu Este Y ahí ella desaparece No quiero entrar en muchos detalles Pero bueno Ella desaparece Y ahí te das cuenta De alguna manera Como ve la mano Es con Que ella si Resolvió algo de su vida Por eso Resolvió Lo tenía que resolver acá En la tierra Y deja Este espacio Esta tierra Este lugar ¿Se muere la sobrina? No, ella no, no El espíritu desaparece de la película El espíritu El espíritu Pero El del personaje de Matías No, él sigue estando Y vuelve de vuelta A la puerta del cementerio O sea Algo no tiene concluido Y bueno Que se yo No se vamos a ver La idea es una ficción Obviamente Es una película de suspenso Pero bueno Por ahí le hacemos unos toquecitos ¿Viste? De suspenso Para que ya que estamos Valguramos en el cementerio Y esta abuela La persona que se supone Que está muerta ¿No te da cosa Trabajar en el cementerio? No, no Vos sabés que Creí que me iba a dar cosa Creí porque yo Bueno Desgraciadamente Entraría con muchas familias Muchos Muchos ¿Cómo? ¿Te duele ir al cementerio? No 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 me duele No al contrario Me duele Estar en cualquier momento De soledad Y recordar a las personas Que no están O sea en realidad No necesariamente Vas a un cementerio Y te pones mal Creo que la ausencia De la persona Donde estés Ya me nombraste Me puse a pensar Y no me siento bien Claro Pero no El cementerio no Porque en realidad Yo soy formación De gestión cultural Tengo una expresión En toda la parte De preservación histórica ¿Viste? Todo lo que es patrimonio cultural Histórico, arquitectónico Entonces en realidad Los cementerios Hablan mucho de eso Muchos Tienes mucha historia De hecho cuando fuimos Otro día a hacer locaciones Como se lo llama Ir a investigar un poco Donde vamos a firmar con René Estuvimos caminando Por los pasillos En el cementerio de Luján Y vimos unas criptas De 1856 Un ejemplo Todavía están ahí Y nada Y está buenísimo O sea si bien Vos podés verlo De ese punto de vista O sea voy Qué susto Pero bueno Hay muchas personas Inclusive Extranjeros que vienen Lo primero que hacen Son recorrer iglesias Y cementerios De hecho El día que nosotros Filmamos Si todo El tiempo nos permite El sábado que viene Firmamos el corte Ah buenísimo Sábado que viene Si O sea no mañana Bueno te cuento Que casualmente Hay una gente Que trabajan aparte de patrimonio Allá en Luján Que hace visitas guiadas En distintos lugares Una de esas visitas Las hace al cementerio Luján Y las hace ese día De 10 de la mañana En adelante Así que nosotros Vamos a filmar antes Antes de que vengan ellos Va a hacer ese recorrido Por el cementerio Con gente que le interesa Bueno nosotros Cuando fuimos a Jujuy Por Mamarca Ah sí un recuerdo Ahí Se nos fuimos Fuimos a Al cementerio Claro Estaba por Mamarca Y al lado estaba el cementerio Claro Que se nos ocurre nosotros dos Como gente inteligente Que somos Hacer una sesión de fotos En el cementerio Exacto Pero además ¿Y no te gustó? Muy precario además Que si nada Yo quería ver las fotos Pero alguien las borró Porque yo terminé vomitando Como un nene poseído Pero estamos en el micro Pero además Bueno uno pasaba Y desgraciadamente Claro los pueblos Veías a los nenes Que es muy chiquito Entonces estaba Veía las fotos de los nenes De los nenes Viste Algunas cosas Pues está todo mezclado No es como los cementerios grandes Viste que tenés grandes Como yo ando de se entierran Tipo Como no se entierran Que es como una mini casita Donde están todas las tumbas Los familiares Los nichos Sí Y nada Había dos mellizos No la... ¿Cómo se dice? Panteón 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 Estaba la puerta cerrada Una la ven un poco abierta ¿Qué se les ocurre hacer? Se la hacen así ¡Abren y se meten! Llegan y se quedan mirando Después cuando lo ven Que tipo lo sacan Y dicen ¿Qué hacen? Otro mientras ahí sacan fotos Después nada Transcurre el día Pero bueno Es como una energía Por eso te digo Uno... A mi no me gustan mucho los cementerios A mi tampoco A mi tampoco Estos lugares Como se los llaman Bosques santos En realidad Justamente es para sacar Esa idea De que sea tétrico Y que vos En vez de decir En vez de... Vos fijate que No te voy a contar ahí En estos cementerios Estos bosques santos En el árbol Un ejemplo Yo te decía Que no le ponen una placa Entonces ¿Cómo lo identificas? Mirá vos lo que es Aprovechar La tecnología aplicada A la naturaleza Le ponen un microchip Al árbol Injertado dentro del microchip Que después cuando va creciendo Se queda dentro del árbol Se lo viste que el árbol Vuelve con un alambre Y se lo morfa Que queda dentro El microchip queda dentro del árbol Eternamente Y te dan En el lugar Te dan una app Una aplicación Para tu celular Entonces vos caminando Tu celular Ponés la app A donde está tu familiar Y buscaba Donde está mi tía Marta Claro si Así sencillamente Donde está la tía Marta Porque vos tenés Se supone van a tener muchos familiares Desgraciadamente es así Bueno vos ponés Y vas buscando Y te vas marcando Vas caminando por los caminitos Y te vas marcando Hasta que te encontrás Ante el árbol No sé cómo es Tanto no investigué No sé si salta una alarma No creo que sea así Pero bueno De alguna manera Viste también que mucho se dice De abrazar un árbol Claro Ahí está Y que está como uno también descarga Como que tenía que abrazar a tu familiar ¿Cuántas veces? De otra forma Y sí Pero por lo menos Es una descarga No sé si alguna vez lo intentaste Pero el hecho de abrazar un árbol Es algo mágico Yo sí Abrazarlo 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 No, no, pero de hecho Es así Abrazar un árbol Y quedarte abrazando Y positar No sé Engancharte con esa No, es genial Te carga de energía No sé Te saca toda energía mara Es una simbiosis espectacular Estoy arbolizado Te imaginás que además ese árbol sea De alguna manera Sea el símbolo de la imagen de tu familiar querido ¿No? Porque en realidad es un símbolo el árbol No va a ser tu familiar No es una planta No me acuerdo O sea, cada uno después con su religión Es como que pasa otra vida ¿No? Claro Algunos creen que van al cielo Otros creen que es energía Otros creen que quedan acá Otros creen que se van, no sé Otros creen que son un árbol Claro No, en realidad no se comporta eso Como un árbol Sino que Vos de alguna manera Sabés que ese árbol vive Gracias a El alimento de la vida de tu familiar Porque eso sí es sencillo Así es Por eso es una cuestión ecologista ¿Y qué hace ese árbol? Se come a mi familia No es Se come a mi familia Pero ese es en un sentido bueno No es que te corren Se nutre Claro Se nutre de la vida Y venís a la cosa Claro ¿Y a vos te gustaría que te entierren así? Sí, sería genial ¿Cómo que no? Ahora que lo guí está genial Me encanta mucho En el sentido del aborno o del huevo? No, no Me gustaría que sea así No le gusta que lo cremen No, no, definitivamente Yo me quemé con gas Y no me gusta la idea Así que O sea, si bien no voy a sentir nada Igual no quiero que lo haga Prefiero que me entierren así En un huevo Que se haga todo Me quemé con gas y no me gusta No, por eso te digo Oye, todavía me queda un poquito de vida En ese momento Por favor No estoy molando No, bueno, bueno Pero es eso No, la verdad que no A mí me gustaría Ahora que vi que existe esto Sí, me gustaría que pase eso Que me entierren así dentro de la tierra directamente Así, ni siquiera al huevo Pero bueno, el huevo es una cuestión simbólica Y no La persona va desnuda dentro del huevo Va cerrado y está desnuda No va con ropa, nada No, como viniste al mundo Exactamente Esa es la idea Y en la misma posición La idea, claro Como la misma posición O sea, posición fetal Desnudo Y volvés a la tierra La tierra abrimos Y así abrimos El polvo abrimos El polvo abrimos El polvo abrimos Pasualmente charlando así Él tiene las llaves del panteón de su familia De parte de su abuela, de su mamá Y así que vamos a hacer unas tomas ahí En ese lugar Para no tener que meternos mucho en los demás panteones Porque eso lo voy a evitar definitivamente Cuando vos estabas contando Vos estabas contando que relataba ¿No? Elvira Creo que es ¿No? El quien muere va relatando la película Cuando ella va relatando ¿Qué es lo que se va viendo? No, no, no Va relatando por el hecho Lo que le pasó Ella va a contar Ella va De alguna manera Se va relatando Con las partes, digamos Habladas, contadas Algunas voces en off Y algunas que tienen que ver con imágenes O sea, utilizando los recursos ¿Va a haber imágenes que no sean del cementerio? Sí, por supuesto Sí, sí Que va a haber imágenes que no sean del cementerio Que va a haber mucha naturaleza Después hay un lugar Ya también lo fui a ver Donde vamos a firmar la parte del entierro Digamos, del bosque El camino del bosque Y donde se va a hacer el entierro Vamos a plantar un arbolito Es una reserva forestal ¿Y cómo van a hacer? Si vamos a plantar un arbolito De paso Yo voy a resolver un tema también personal Porque yo escribí libros Tuve hijos Y me faltaba plantar el árbol Si voy a plantar el árbol Ah, muy bien Vamos a ayudar Igual se va a fanar una ceniza del cementerio No, no, no No, no Estoy haciendo un huevo ¿Y cómo van a hacer el huevo? Estoy haciendo un huevo Ya, ya lo estoy haciendo Te quedé secreto Creo que no tengo foto Pero sí video Pero no lo podemos mostrar acá Ah, bueno Pero después lo vamos a subir Para que... Yo lo voy a... Después cuando esté más o menos terminado Lo saco en la foto Y lo pongo en el Facebook de Bosque Santo Porque ya le hicimos una página Para que la gente vaya viendo Así que bueno Bosque Santo Así lo buscan en Facebook Bosque Santo La página así ¿Y cuántos sectores son? Eh... Principales de alguna manera son Matías y Elena Que son los que cuentan la historia de alguna manera Y la sobrina es... Eh... Cassandra Otra actriz y modelo Eh... Esos son personajes de alguna manera ¿No? Después hay un par de personas extras Sí Cinco o seis personas ¿Y dónde van a presentar el corto? Mirá Recién justamente antes de venir para acá Estuve por el Inca Investigando un poco Para ver cómo presentarlo Y bueno Me dieron algunos datos Porque ese corto tiene que ganar mami Perdón por la pena No me jodas Pero... Claro eh... Vamos a trabajarlo Porque es una trama Te aseguro que estoy trabajando hace ya un mes con la preparación Si ves un corto que va a durar 12 minutos Tengo esta característica para trabajar yo ¿No? Como director Como soy productor también Entonces... Me gusta trabajarlo mucho tiempo La cosa ¿Viste? Para... Sí, para que no sea una cosa... No, tanto de que no improvisar O sea, que esté todo bien hecho O sea, si bien la improvisación en el momento de filmar En algunas cosas está lindo Sí En algunas cuestiones Pero en el momento de filmar o sea no... En el momento de filmar algunas cuestiones que sean improvisadas me gusta Pero... Pero... Pero tenés que saber a dónde vas Sí, yo planifico las escenas Planifico el guión Planifico... Todo Los cuadros La iluminación Planifico todas esas cosas Lo tengo... La escribo Sí, la escribo todo Después ya te digo Algunas cuestiones depende Cuando llega el momento Vos también cuando... Técnicamente vos Planificas un cuadro con una iluminación Con un contraste de fondo O sea, un contraluz Lo que vos planificaste Después cuando vas a ir Te encontrás con los pocos recursos que tenemos Porque somos una productora de alguna manera Trabajamos profesionalmente Pero somos independientes ¿No? O sea, nos cuesta tener todo lo que nos gustaría tener ¿Viste? Sí, bueno y más ahora también Y sin subvención del Estado Y nada Bueno, aquí ahora se va a ver Porque quizás Sí, sí Con el tema del PRO Que han... Han hecho tantas cosas por la cultura Sobre todo acá Que hicieron muchísimas cosas Y están ayudando Tenemos muchos amigos por ahí también Así que capaz que también Así que bueno, seguramente Ya hay más Hay gente amiga de ahí De ese espacio Que ya nos auspicia con una ropita para las actrices también Ah, bueno, bien O sea, un poquito vamos consiguiendo ¿Viste? Cosas que de alguna manera ayudan a construir esta historia Lo planificamos con tiempo Hacemos lo mejor posible Este... Se convocó a Matías Vázquez Que tenés un artista profesional también Para poder enriquecer, ¿no? Y de alguna manera a través de su imagen La gente para que lo ubique Matías Es que trabaja con Polino El ganador del reality de periodistas En el programa de Marcelo Polino Que está en ponerle la firma Y él va en eso mucha publicidad Hay muchas cosas Tiene una carrera Que no se corte Que no se corte Justamente Bacherito Chico, ¿no? Muchas, sí Bueno, el novio de la hija de mi ex jefe Ah, ¿verdad? Sí Este... Sí, muy lindo, muchachos Vos sabés que Cuando yo armó la... No, antes de armar la página Que desde mi face personal Escribo, bueno Empezamos a trabajar Que confirmamos Que Matías Vázquez va trabajando en el corto Subo la foto Que nos sacamos con él y con René Y los tres en el departamento de él Sacamos una foto Hacen una selfie, ¿no? Y en el mismo momento la sacamos La subí nomás en el auto, ¿viste? Mis primas, amigas y todas Saltaban en la pata contenta ¿Ah, sí? Y sí, primo, ¿cuándo podemos ir? Voy a ir a filmar ¿Cuándo podemos ir a ver la filmación? Y además es macanuda Sí, sí Bueno, pero tiene novia La novia es divina Y bueno, pero él es profesional también Su trabajo sabe que... No, no, igual tiene muchas seguidoras en Twitter Siempre Y bueno Y siempre fue un chico maravilloso Bueno, se nos terminó el programa No, no, no Bueno No, no lamento Bueno, yo vio de PMs Si me permite saludar a René Cabral Que no pudo estar hoy acá Sí, vamos a la próxima vez ¿Onte mi abuelo? El abuelo, ¿no? Que ahora van a contar un poco, ¿no? Sobre el corto Sí, bueno, vamos a ver que venga Cuando venga René Vamos a contar un poquito del corto Sí, sí Me dijo que obviamente la próxima Después de que firmemos Y ya tengamos Cuando tengamos por ahí la presentación oficial Porque vamos a hacerlo bien, ¿viste? Yo te decía que vamos a hacerlo Lo más profesional posible Lo más profesional Aprovechando un poco la movida Esta política del país Vamos a trabajarlo de esa manera Hacer una presentación oficial En algún lugar que nos permita O el Estado Así que para entonces Quizás pongamos con esa manera, ¿no? Genial Así que bueno, un beso para René Gracias por confiar en las locuras Que me mando en Singuano Este, por realidad, confiar También es depositar dinero, tiempo, ganas Un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas, ¿no? Así que bueno, gracias a él Bueno, hijo Hoy no dijimos casi nada Solamente, bueno Los auspicios Vamos a despedirnos Hasta la próxima semana Por todas las radios que salimos Así que nombramos a todas vos Exacto Conexión abierta Radio Brazos abiertos Radio Retro Radio Lativa Y... Dije Conexión abierta, ¿no? Dijiste Conexión abierta, ¿no? Y Radio Life de Mar del Plata también Bueno, hasta el próximo viernes ¡Chau! 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 Tbras Tbras Hay It's for From It's You peaceful I Know Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta.